La Escuela de Innovación Educativa ha pensado en esta Cátedra Abierta, en este convite que nos hace sentir muy orgullosos. Bueno, finalmente estamos llegando al último encuentro de la Cátedra Abierta para Pensar la Educación en Nuestra América, de la Escuela para la Innovación Educativa, un encuentro que se va a llamar a su nueva humanidad ética y estética que va a estar a cargo de Juan Saavedra. Donde ha primado el compañerismo, el diálogo, la solidaridad, pero también el pensamiento crítico y reflexivo. Como decía Pablo Freire, quizás esta mañana en varios de ustedes habrá estado presente en la palabra y en el pensamiento de que hay que educar para pensar. En Santiago del Estero hay una cantidad tremenda de gente que un día de trabajo, un día martes, un día de escuela, la gente se organizó para poder estar todo el día participando en la antigua estación ferroviaria, el ferrocarril. Y eso ha sido extremamente comovente para mí, en el sentido de interés de una juventud que quiere participar, quiere ser protagonista político en las acciones sociales. Formemos a nuestros formadores con una visión renovada de la historia. Me llamo Isabel Paredes, soy de la provincia del Chaco, soy de la comunidad POM de Pampa del Indio. Mi nombre es Eferino Vallejo, de la comunidad Tuichí. Mi nombre es Carmelo Sardina Zulfo, yo soy nacido en el Estado Plurinacional, en Potosí. Bueno, en realidad yo haría un balance de todo lo que significa este foro, ¿no? La verdad que es muy importante lo que se ha planteado, lo que hemos escuchado de todos los expositores, de qué manera lo han planteado y se han podido escuchar infinitas voces, ¿no? De absolutamente todos los sectores, académicos, estudiantiles, campesinos, indígenas. Se respira más y se facilita más el discurso integrador con la América Profunda. Discutiendo justamente el papel que tiene el Parla Sur para la unidad latinoamericana y para tener una perspectiva de crecimiento, desarrollo y distribución de la riqueza para toda la región, que es lo que nos preocupa fundamentalmente y para lo que trabajamos nosotros en el Parla Sur. Venimos por caminos, por rutas, por huellas distintas, pero no hay ninguna duda que va a haber una rotonda que nos va a juntar y que nos va a hacer acumular en función de un proyecto no solo nacional y popular, sino de la patria grande. Que es un orgullo que desde Santiago del Estero estemos marcando rumbo de lo que debe hacerse en la ciudad. Y que una de las mesas tenga que ver con la temática de la niñez muestra una sensibilidad muy especial como, digamos, de incluir la temática de la niñez como uno de los ejes estratégicos para pensar el presente y pensar el futuro. Y nosotros dentro de la región, por supuesto, también tenemos un debate a construir, para construir identidad, para construir cierta claridad sobre esta educación, que es tan, este derecho, que es tan denso, tan importante y que como derecho, además tiene una cualidad particular, que es herramienta. Esto hace al federalismo, hace a la integración. Una cuestión, yo la escuchaba Julia hace un rato, hablar que llevamos en el ADN nosotros el tema de la integración regional y de la unidad. No solamente de la Argentina, sino de la unidad latinoamericana. Y por eso, para mí, es fundamental la figura de José Martí y de las cátedras martianas, de Simón Rodríguez, de Arturo Jauretche, de Alberto Mentor Ferrer, y de todos aquellos que han pensado en una, que somos una cultura común. Un enfoque intercultural en donde yo trato de tender puentes entre Occidente y lo andino, lo indígena. ¿Qué queda ahora? Luchar. ¿Cuál es el destino? Luchar. ¿Hasta cuándo? ¿Quién sabe? Quizás una semana más, quizás un mes más, quizás un año más, quizás diez años más. No lo sabemos. Nadie puede definir cuándo habrá una nueva oleada. Como nadie pudo definir, ni nadie pudo calcular la oleada revolucionaria de principios de siglo. Pero hay una certeza. La derecha, las fuerzas conservadores, no tienen horizonte. Como diría Mau, todo lo que está debajo del cielo está en caos. Es una situación excelente. Muchísimas gracias. Estoy acá en la Escuela para la Innovación Educativa de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, desarrollando un seminario que se llama Ecología Política y Medio Ambiente, una perspectiva desde el sur global. Los jóvenes reformistas en realidad eran producto de la eficacia del modelo sarmientino, de la instauración de la educación popular, la educación pública. Y tener la expresión también de esta nueva clase media que se estaba conformando en los medios urbanos. Siempre digo que lo fundamental para poder pensar juntos, reflexionar, analizar las cosas, tenemos que hacer caminar la palabra. Y con una palabra podemos amar y con una palabra podemos destruir, y puede ser tan fatal como un arma. Desde lo personal a lo social, a lo político, a lo cultural. Y por eso digo, tenemos que hacer caminar la palabra. Y hacerla caminar solidariamente, hacerla caminar para entendernos. Porque los revolucionarios que estamos convencidos de que hay que transformar la historia o hay que transformar las estructuras sociales de un país, no nos importa si vamos a morir pobres, no nos importa si vamos a morir mañana, pero vamos a morir con la convicción puesta en cambiar y transformar una sociedad. Y uno dice, ese es el destino de los líderes, es estar siempre en la batalla, nunca pasar a la historia en el sentido de que estar en un lugar donde hay un referato, que este fue un estadista, este fue un corrupto, ese referato no existe. Los líderes viven, viven en la historia, viven en la política y siguen vivos. Pero yo diré más, esa batalla no la ganó el Cid, la ganaron sus partidarios. La ganaron aquellos que supieron usar su EFISTE y su figura para seguir luchando. Innovaciones tecnológicas, me parece que cuando hay arte no importa los instrumentos, porque se lo hagan. Igual yo soy más amigo del instrumento que trasunta la emoción del que toca, sea por cómo lo ha soplado, cómo lo ha pulsado. Ojalá hoy en el ámbito de estas jornadas lo hayamos logrado. Muchas gracias. Gracias.